hola chicas y chicos del colegio ciudad de jerez qué tal estáis mi nombre es miguel ángel saez y soy el autor del libro leo y lisa más allá de la ciudad única soy de jerez pero hace muchos años que vivo en madrid donde tengo mi estudio que es este aquí en mi casa voy mucho por jerez porque tengo familia allí y quién sabe algún día a lo mejor nos encontramos por la calle os cuento mi trabajo como ilustrador consiste en hacer los dibujos para los libros durante mucho tiempo he estado haciendo libros de texto para la editorial santillana a lo mejor os suena un poquito también he hecho dibujos para libros de la editorial sm oxford y algunas otras cuando me planteé hacer leo y lisa pues pensé que leo y lisa tenía que ser un libro especial diferente a todo lo que había hecho antes no sólo tenía que hacer las ilustraciones sino que además tenía que inventar una historia para contar a través de esas ilustraciones leo y lisa son dos niños inventores que quieren saber qué hay más allá de los enormes muros de su ciudad allí todo el mundo dice que fuera no hay nada que la contaminación lo ha invadido todo y que sólo es posible vivir en la ciudad única en donde viven ellos pero leo y lisa no se lo creen mucho e intentan hoy en una y otra vez saltar ese muro con ayuda de unas máquinas voladoras que construyen usando los materiales reciclados que encuentran en el vertedero anteriormente a este libro yo dibujaba mucho con acuarelas me parece que sabéis lo que son y me gustaba mucho me gustaba mucho con los pinceles el agua el papel pero yo quería hacer algo diferente en este libro siempre que iba a tirar un objeto usado lo miraba y decía uy pero qué bonita es esta botella de plástico o qué bonito es el cómo se llama esto la boquilla de las de los botes de nata montada no o yo que sé o las pinzas de la ropa o bueno me daba pena tirarlo enseguida me imaginaba que eso podía ser un personaje que quería seguir viviendo en lugar de ir a la basura como os he dicho este es mi estudio en el estudio de un ilustrador normal suele haber una mesa de dibujo y ya está un ordenador también en mi caso hay más cosas como veis tengo estanterías por las paredes empecé con dos o tres ahora llegan hasta el techo y todas están llenas de materiales reciclados y clasificados según su su tipo no de hecho tuve que construir una ciudad entera con material reciclado y como no me cabía aquí en el estudio tuve que utilizar el comedor de mi casa y bueno pues ahí está encima de encima de la mesa del comedor está mi está la ciudad única la que aparece en el libro como podréis imaginar hace tiempo que no puedo invitar a comer a nadie en este libro en leo y isa tiene mucha importancia el tema de la libertad el deseo de conocer más allá de nuestras fronteras pero también el reciclaje como tal vivimos en un mundo lleno de desperdicios y las basuras lo están inundando todo la tierra los mares incluso incluso el espacio sabéis que hay restos de satélites y de naves por toda la por rodeando la atmósfera de la tierra no flotando y es importante que seamos conscientes de todo esto y que pongamos nuestro granito de arena para evitar que la contaminación lo inunde todo como en la historia de leo y lisa para ello cada vez que vayas a tirar algo elige bien el cubo apropiado el papel y el cartón en el cubo azul el vídeo en el verde y los envases en el amarillo exactamente perfecto bueno vuestra profe paloma me ha enviado unas preguntas que me habéis hecho y voy a tratar de contestarlas la primera de ellas es cómo se te ocurrió la idea la idea surge durante un sueño estaba echándome la siesta una tarde de verano y pues soñé con estos dos personajes leo y lisa montados en una máquina voladora muy extraña con ese globo que todo estaba hecho con materiales que habían encontrado con cosas recicladas nada era nuevo nada era comprado todo era conseguido pues de forma manual no y ellos sobrevolaban una ciudad también hecha toda con con materiales extraños entonces a partir de ahí empecé a construir los personajes construir esa primera máquina voladora que aparece en la portada del libro y luego empecé a hacer más personajes bueno aquí tengo a leo y a lisa estos son los personajes originales no sé si los veis bien aquí no tienen carita sabéis por qué porque la cara se la dibujo después una vez que hago las fotos y le pongo sonriente les pongo tristes les pongo enfadados y bueno pues hay otros muchos personajes aquí por ejemplo hay un robot veis es un robot está todo hecho con material reciclado tengo muchos más personajes personajes al final tuve que hacer casi 40 personajes distintos que suelen aparecer pues o bien en primer plano o vienen de fondo no luego hice muchos decorados y bueno me lo pasé muy bien os tengo que decir que me lo pasé bomba la segunda pregunta es porque no lo has hecho por ordenador bueno como os he dicho antes yo empecé dibujando con acuarelas hice muchos libros de texto utilizando acuarelas pero en mi sueño estos personajes aparecían de una manera diferente no aparecían dibujados sino que aparecían construidos con materiales reales entonces yo hice la prueba hice una primera escena y me gustó me gustó le hice una foto hice un decorado los personajes le hice una foto hijo y qué bonito pues queda muy bien luego a mí me gustan mucho las películas de animación en 3d por ejemplo las de pixar me gustan mucho las de disney y entonces yo intentaba que se parecieran un poco a estas películas de todas formas aunque las ilustraciones están hechas a mano luego sí que utilizo un poquito el ordenador porque una vez que hago las fotos luego tengo que retocar un poco los colores les dibujo las caritas a todos los personajes y les pongo los textos que vosotros podéis leer en el libro o sea que el ordenador al final se utiliza un poquito la tercera pregunta es ¿tienes pensado escribir otro libro? bueno no sólo lo tengo pensado sino que además ya está escrito y de hecho estoy trabajando en él es la segunda parte de leo y lisa que se desarrolla en la ciudad de cristal antes de fin de año espero que la segunda parte de leo y lisa esté en las librerías ya os avisaré y por último que piensas del medio ambiente bueno creo que es obvio no que el medio ambiente está muy deteriorado que es fundamental cuidarlo y que para ello nosotros podemos poner nuestro granito de arena no ensuciando y no comprando demasiadas cosas de plástico intentar utilizar las bolsas que tenemos en casa y no comprar bolsas nuevas y sobre todo también reciclando acordaos de que cuando vayáis a tirar la basura hay que poner cada cosa en su sitio todos tenemos que aportar un poco para que el planeta este bello planeta en el que vivimos en el futuro siga siendo bello y siga siendo habitable espero haber contestado todas vuestras preguntas haberos sacado de dudas si tenéis alguna pregunta más me podéis escribir podéis ver mi página web que es leo y lisa puntocom y ahí hay 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 una parte que me podéis escribir y hacerme preguntas yo voy a contestar os mando un saludo enorme un abrazo a todos los niños y a todos los miembros de la biblioteca noveles escritores del colegio ciudad de jerez muchas gracias y hasta pronto adiós i i i i i i